No vas a morir, no somos el canto, amando yo tanto, me vas a dejar. No vas a morir, no vas a morir, no vas a morir, no vas a morir. No vas a morir, no vas a morir, no vas a morir, no vas a morir. No vas a morir, no vas a morir. No vas a morir, no vas a morir, no vas a morir. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video